Mami, yo se que te gusta mi cortegante Me lo mando cuando voy al volante Mami, yo se que te gusta mi cortegante Me lo mando cuando voy al volante Y hacemos favor este cantante Say yeah! Mami, yo se que te gusta mi cortegante Me lo mando cuando voy al volante Y hacemos favor este cantante Mimo, ahora me toca a mí. Bien slow, 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 bien slow. Mucho, mucho flow, mucho corte, bájame en low, que esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow, que se suelte esa gata pero lento, ella se pone atrevida cuando escucha el dembow, dembow. Mucho flow, mucho corte, bájame en low, que esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow, que se suelte esa gata pero lento, ella se pone atrevida cuando escucha el dembow. Mucho, mucho, mucho lento, déjame sentir tu movimiento, let's go. Mucho, mucho flow, you know. Suéltale un bajo, rompechola, ya no se mete en rola. Pero sacude bien la cacerola y frontea. Si vieras por un trago pelea, le vete duro a los drones. Y en feca no titubea, no fantamea. Es una profesional y si la ves sacudiendo, seguro te va a llevar. Te tienes mal, dale mucho flow, más sube. Ritmo garantiza que tú sude, te llevo a la nube. Diste donde guardes los fules, que con cuyo en la viernes dirá él. Mucho, mucho flow, mucho corte, bájame en low. Que esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow. Que se suelte esa gata pero lento. Ella se pone atrevida cuando escucha el dembow, dembow. Mucho flow, mucho corte, bájame en low. Que esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow. Que se suelte esa gata pero lento. Ella se pone atrevida cuando escucha el dembow. Mucho, mucho, mucho. Gracias.